Le pásenle tortas, hoy ganamos, hoy gana el Toluca 3-0, va a ganar mi Toluca Yo soy de Chivas, soy de Chivas, soy de Chivas, soy de Chivas, de Chivas soy yo Sí, otra vez la pasión en la bombonera para el Diablo Chivas, con gran entrada en la tribuna, el ánimo de siempre, pero con un mensaje bastante clarito No se angustien y lloren, no va a jugar Cardoso, nada más va a estar en la lisa, no se espanten, Cardoso no va a entrar, con el puro nombre ya se espantaron, creo que vienen sudando, saludos de su amigo el Diablo Benito Llegan los Diablos, con las Chivas, a la expectativa Junto con la Chiva Mayor, y la belleza de los ojos tapatíos Con cinturones fuera, para entrar al estadio, hay alguien, que se atreve a pedir un masaje, para quien Y vengo a apoyar al papacito de Bravo, a si por mi fuera le daba masajes Sí, pues claro, se me acalambra en la cancha La voz del aficionado de Chivas acerca de Vergara, el dueño del equipo Bueno, eso sí, faltan más títulos, él prometió cuando llegó bastantes títulos, no se han dado por cuestiones diferentes, pero que creo que con la llegada de Palencia va a empezar a renacer esto, y vamos a llegar por los títulos que prometió Vergara, pero va a ser por parte de Palencia Sinceramente ha quedado de ver mucho, a él le importa poco el equipo, y a él le interesa la moneda Y creo que queda muy mal con la afición, la afición en las buenas y en las malas, aquí estamos Ahorita para entrar al estadio, caro, pero aquí está la afición, y él no se fija en eso Ya en el juego, el gol, de Brizuela, como siempre, la joya de los diablos Y el conejo dice, Brasil, más cerca Un pasito más, me sigo ganando, creo que me gané una convocatoria, ahora a disfrutar y a seguir llenando el ojo Con gol de último minuto, diablos sublíderes, y la próxima semana afrenta Cruz Azul Con imágenes de Ricardo Cerda, Víctor Orozco, Televisa Deportes